Buenos días con todos, ¿cómo están? ¿Si vinieras desayunando? Bueno, quiero pedirles que nos pongamos un momento de aquí, por favor. Siempre me gusta que entendamos que nosotros no venimos solamente por alimentarnos de la palabra. Bueno, debemos tener hambre por la palabra. Pero ustedes no vinieron que hoy va a haber muchos plenaristas poderosos, pero ustedes no vinieron por los plenaristas. Ustedes debieron haber venido por tener un encuentro a Dios, con el Espíritu Santo. ¿Ven? Así que yo te pido que levantes tu mano derecha al cielo y comiences a decirle Espíritu Santo. Pero vamos, dile fuerte, Espíritu Santo, bienvenido a este lugar. Haz como tú quieras, con quien tú quieras, y a la hora que tú quieras. Más de tu presencia, y menos de la mía, en el nombre de Jesús. Amén. Dale un fuerte rostro al Señor. Vamos a decirlo aquí, ¿no? Y quiero que me acompañe a Mateo, capítulo 12, versículo 3 del 22. Como bien nos decía el profeta Luchito, el reino de los cielos tiene que expandirse. Y es más, la palabra táctica, el significado táxico de la palabra reino, es territorio. Es un territorio que demarca límites. Estaba averiguando qué significa en sí, el significado de la palabra reino. Y dice que es un territorio que demarca límites con otros reinos. Amén. Entonces, cuando nosotros hablamos del reino de los cielos, debemos ser conscientes que estamos hablando de los límites que nuestro reino le ponen al reino de las cielos. Amén. Entonces, tú no puedes venir acá a una mesa apostólica a llenarte de palabra para no hacer nada. Lo que tú vienes a recibir aquí es para que tú salgas afuera a demarcar que límites al infierno. Amén. Con eso, vamos desde el reciclo 22. Dice, entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó. De tal manera que el ciego y el mudo veían y andaban. Siguiente versículo. Y toda la gente estaba atónita. Digan conmigo atónita. Y decía, ¿será este el hijo de David? Siguiente. Mas los fariseados de David lo decían, esta noche fuera a los demonios, sino por el segundo príncipe de los demonios. Ahí nos vamos a quedar un momento. ¿Uno para la foto? Entonces, dice la palabra que la gente que estaba mirando a Jesús de Chacuera, el demonio, estaba atónita. ¿Qué es estar atónita? En un estado de shock. Y esto, ¿qué es? La gente que estaba mirando a Jesús, no solamente estaba escuchando lo que él enseñaba, sino que estaban mirando lo que él hacía. Y todos los que estaban mirando a Jesús, estaban atónitos de las señales que le estaban acompañando. En ese momento acababan de echar, fue un demonio. Y si ustedes miran el mismo pasaje, en los otros evangelios, habla de que eso era algo que alborotó la ciudad. Entonces, la gente estaba atónita, estaba en un estado de shock al ver al Señor Jesús echando fuera demonios. Pero dice, los fariseos, que oían, que escucharon lo que estaba pasando, vinieron y dijeron, este es por donde se hubo hecho para el demonio. ¿Qué es lo que pasa? Mientras la gente solo te escuche, siempre te va a poder criticar, siempre van a poder debatir nuestras doctrinas. Aunque tengamos sana doctrina, mientras la gente solo te escuche, te puede debatir, te lo puede negar, se puede burlar. No sé qué es lo que pasa. Mientras la gente solo escuche palabras, aunque lo que habemos sea correcto, la gente va a poder negarlo. Va a haber gente que te diga, eh, está bien el hermanito, pero no compás. O unos que le van a pedir, este es el demonio. Claro, se ve de todo. Entonces, nosotros debemos entender que mientras hablemos, la gente tiene una opción de escucharnos o no escucharnos, de creernos o no creernos, de criticarnos o no. Los fariseos criticaron al Señor Jesús, juzgaron al Señor Jesús, lanzaron unas palabras demasiado fuertes contra el Espíritu Santo, porque dice que ellos, al oírlo dice, cuando ellos oyeron, criticaron, porque no miraron lo que estaba pasando. El reino de los cielos, no se trata de que la gente escuche teorías, se trata de que la gente vea a Dios. El reino de los cielos, dijo el apóstol Pablo, que no es solamente palabra, él mismo el apóstol Pablo, que era un hombre tan sabio, que era, que era, que criaba los pies de Gamariel, el fariseo de fariseos, era un doctor de la ley, era de, como decirle, los mejores teólogos de Estados Unidos. Y él mismo, cuando iba a predicar, dice, yo no vine con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino que he venido con manifestaciones del poder y del Espíritu de Dios. Entonces, él tenía toda la palabra para debatir con grandes pensadores, pero él sabía que eso no lo sabía. no que la palabra no sea. Pero solo la palabra en sí es muerte. La palabra se hace real cuando la gente ve señales, cuando la gente ve milagros, cuando la gente ve maravillas. El reino de Dios es un reino sobrenatural. El reino de los cielos no tiene nada de natural, pero nosotros lo hemos naturalizado. queriendo acomodar doctrinas, queriendo acomodarnos a parámetros. Cuando el reino de los cielos en sí, su esencia es ser sobrenatural. Y si la gente no ve nada sobrenatural, es difícil que crean que Dios es ámbito. nosotros, nosotros, mis hermanos, no necesitamos más doctrinas. Necesitamos aprender, sí. No necesitamos más doctrinas, no necesitamos más conocimiento, no necesitamos más teorías. Necesitamos ver a Dios. Necesitamos ver a Dios vivo. Entonces, tú puedes estar diciendo, y es que la palabra dice por las llagas del Señor Jesús somos sanados. Y un hombre te va a poder decir, pero ¿cómo me dices eso si mi hijo está en silla de ruedas? Pero en el momento en que tú te acerques, tomes de la mano a ese niño y lo levantes de la silla de ruedas, ese hombre va a decir, lo que tú me estás hablando es una realidad. No podemos hablar y no manifestar algo. Jesús no lo hacía así. Ustedes nunca van a ver a Jesús predicando, enseñando y no liberando a un enfermo y no sanando a un enfermo o ministrando milagros y no enseñando. La palabra y el poder de Dios siempre van de la mano. ¿Amén? Entonces dice la palabra que al escucharlo lo buscó. Siguiente versículo, por favor. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo, todo reino dividido contra sí mismo es a su lado y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanece. Siguiente versículo. Y si Satanás se echa fuera a Satanás contra sí mismo está dividido. ¿Cómo puedes permanecer sobre mí? Y quiero comenzar con esto. ¿Por qué la iglesia del Señor actualmente a veces vive solamente con palabras y con doctrinas? porque no hemos aprendido a caminar en unidad. Para el Señor Jesús de explicar lo que era el reino de los siglos comenzó a explicar lo que es la unidad. Y él claro habla, dice, Satanás no está dividido contra sí mismo. El diablo no la tiene contra ningún demonio. Los ángeles no se pelean contra ellos, pero la iglesia vive peleándose en un sustentado. ¿Cómo podemos hablar del reino de los cielos? De que la gente vea y palpe el reino de los cielos si nosotros nos hemos concentrado en hacer del reino una competencia. Si nosotros seguimos juzgando a nuestras autoridades, seguimos juzgando a nuestros líderes, a nuestros pastores, seguimos manipulando a las personas, no perdonamos al hermanito que está allá y yo me siento acá porque se me cae mal. ¿Cómo podemos hablar del reino de los cielos si le hemos aprendido a hacer algo tan básico como perdonar, como amar a nuestro propio? ¿Qué tiene que ver todo esto con lo que estaba diciendo al principio? En que el Señor Jesús hizo una oración y dijo Señor que todos ellos puedan ser uno para que siendo uno todos ellos sean uno con el Señor porque cuando nosotros logramos ser uno con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo, entonces el hecho de que ellos moren en nosotros y nosotros en ellos hace que el reino de los cielos de por sí nos acompañe donde vamos, que el reino de los cielos se manifieste porque si la naturaleza, la esencia misma de Dios more en nosotros, no podemos caminar sin que nada sobrenatural pase, no puedes llevar a Jesús en ti y no esperar que los enfermos se salen, no puedes llevar a Jesús en ti, no puede habitar en ti el Espíritu Santo y no creer que una persona va a ser libre de Satanás, entonces la cuestión es que debemos aprender a ser uno con Él, pero ¿cómo podemos ser uno con Él si no somos uno solo entre nosotros? ¿Amas al que te odia? ¿Perdonas al que te odia? ¿Perdonas al que te odia? ¿Ayudas al que te hizo mal? No me refiero con los de Clara, con los de aquí mismo. ¿Amas al hermanito que un día te hizo mal? ¿Has perdonado a tus líderes? ¿Y más o menos has pedido perdón a tus líderes? ¿O líderes han pedido perdón también a aquellos que están queriendo? Si no hablamos entre nosotros de la unidad, ¿cómo podemos ser uno con Él? Entonces, ¿cómo podemos manifestar el reino de los cielos en medio de nuestro? ¿Amén? Siguiente versículo, por favor. Versículo 27 Y si yo hecho fuera a los demonios cuerpo del segundo, ¿por quién los hechos de nuestros hijos? Por tanto, ellos serán sus jueces. Versículo 28 Pero si yo ¿por qué? Díganos fuerte, ¿por qué? Por el Espíritu de Dios. Hecho fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Miren que hasta este momento, hasta este pasaje, cuando ustedes miraban que se predicaba el reino de los cielos, Juan el Bautista decía, arrepentíos porque el reino de Dios se ha acercado. ¿Sí o no? Ahí sí. Arrepentíos porque el reino de Dios se ha acercado. El mismo Señor Jesús cuando principió su ministerio, Él comenzó diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pero no fue sino hasta el momento en que un demonio salió de una persona que esto cambió. Ya no era el reino de los cielos se ha acercado. Ahora es, el reino de los cielos ha llegado ya a vosotros. ¿Cómo sabes que el reino de los cielos nos acompaña? ¿Cómo hablamos del reino de Dios en medio de nosotros? Por las señales que nos siguen. Por las señales que nos siguen. Y esto no es para uno, esto es para todos. Dice la palabra al que cree. Entonces, al que cree habrán señales que lo siguen. Mientras tú solamente hables, solamente enseñes, solamente prediques, el reino de los cielos está cerca. Pero una vez que tú comiences a ser palpable aquello que hables, comiences a demostrar a las personas que Dios te está acompañando, que Dios el Padre camina contigo, que la unción del Espíritu Santo está sobre ti. En ese momento la gente ya no va a decir que está cerca del reino de los cielos, sino que ya está en medio de nosotros. Porque el reino de los cielos se maneja por dos cosas. Primero, por autoridad. Cuando nosotros no vivimos aquello que predicamos o no vivimos aquello que leemos, nosotros perdemos toda autoridad de hablar a alguien de Jesús. Porque no estamos haciendo la palabra de Dios carne en nosotros. Y el reino de los cielos se maneja por dos cosas. Por autoridad, dígan conmigo autoridad, levanta un brazo así como un ala y dí autoridad, ahora levanta el otro y dí poder. Eso es el reino de los cielos, autoridad más poder. Autoridad y poder son dos cosas diferentes. tú ves un policía y sabes que tiene autoridad por la placa que porta, ¿no es cierto? Pues sabes que tiene poder por el pistolón que se carga. La autoridad está en su placa, el poder está en las dadas. La autoridad de un hijo de Dios está en la palabra y en el nombre de Jesús. Pero el poder viene por tu comunión con el Espíritu Santo. Y no podemos hablar del reino sin hablar de que vivimos en autoridad. Y ¿de la muerte? Poder. ¿No puedes? Amén. ¿Cómo viene o cómo se mantiene la autoridad? El Señor más adelante está hablando y Él dice o hacen el árbol bueno y su fruto bueno o hacen el árbol mal y su fruto malo porque por el fruto se conoce el árbol. Entonces, ¿cómo sabemos que tenemos autoridad por los frutos que manifestamos? Si tú no manifestas un fruto de vida, el fruto del Espíritu Santo en ti, no puedes decir que vives en autoridad. La autoridad de Dios no está en ti. Pero siempre y cuando nosotros comenzamos a caminar manifestando los frutos, amor, paz, gozo, paciencia, dignidad, cuando vives perdonando, cuando vives haciendo misericordia, entonces se puede decir que en ti hay autoridad. La autoridad la ganó Cristo en la cruz. Y dice la palabra que le fue dada a toda autoridad, todo Señor, de lo que está en los cielos de la tierra. Pero también dice la Biblia que esa autoridad Él se la dio a su iglesia. No a uno que otro creyente se lo dio a su iglesia. Entonces, tú adquieres autoridad cuando aprendes a vivir manifestando frutos, cuando aprendes a vivir amando a los demás. ¿Amén? ¿Alguien quiere vivir lleno de autoridad en el nombre del Señor? Ahora, la pregunta es, mirándote tú a un espejo, ¿qué frutos estás tú manifestando? ¿Qué frutos están dando nuestras vidas? Porque, déjame decirte algo, tú no puedes echar fuera a un demonio de un área donde no tienes autoridad. Entonces, tú puedes tener la buena intención de ver al hermanito que está atado a la silla y acercarte y decir, espíritu de la silla sal, fuera. Y el espíritu de la silla te va a decir, ¿y por qué sigue aquí este fotografía? O vas a acercarte a un espíritu de la rebeldía y decir, espíritu de la rebeldía sal, fuera. Y el espíritu de la rebeldía te va a decir, ¿y por qué si tú no te sujetas a tu pastor? Ni alujirte a su vete. ¿Cómo podemos hablar de vivir en la autoridad? La autoridad, es más, siempre es dada por alguien mal. La autoridad viene porque nosotros aprendamos a estar sujetos a él. Si tú no estás sujeto a la palabra de Dios, si tú no amas el ojos y el rena de Dios, no puedes vivir una vida llena de autoridad porque la autoridad te viene por el conocimiento de la palabra y por el conocimiento y que ese conocimiento lo hagas carne en tu vida. No basta que conozcas los 10 mandamientos, basta que los pongas en práctica. Entonces, Satanás, cuando te quiere hacer carne, va a decir, ¿y ahora a este por dónde le doy? Si en todas sus áreas vive sujeto a la palabra de Dios, ¿cómo me hago claro? Cuando tú te sujetas al Señor, el Señor te reviste de autoridad. O no dice la palabra el que me ama. ¿Cuántos aman el Padre? El que me ama es el que guarda mis mandamientos y dice y entonces yo y mi Padre haremos morada en él. Entonces, el que ama no es el que le tira flores y besos del aire, es el que obedece su palabra. Y cuando tú obedeces su palabra, el Espíritu Santo viene y hace morada en tu cuerpo y entonces cuando tú estás caminando y Satanás se quiere acercar a ti para hacerte caer, Satanás se acerca a ti y dice ¡Uy! Ahí está el Espíritu de Dios, no puedo hacer nada. Ahí está el Espíritu Santo, no puedo hacer nada. Ahí está el Padre, ahí está el Hijo. ¿Cómo le hago caer a este si vive en autoridad? La autoridad te viene por tu sujeción, por tu amor a su voluntad. ¿Estás dispuesto a desechar a desechar tus propios sueños y tu propia voluntad por amor al Padre? Una vida de autoridad es una vida de obediencia. Jesucristo en la cruz nos hizo libres del pecado, pero en el mismo momento que nos hizo libres del pecado dice la Escritura que nos hizo los esclavos para él. Y un esclavo no tiene voluntad propia, pero la Iglesia vive buscando su propia voluntad, sus propios deseos, sus propios sueños, antes que los del Padre, antes que los del Señor. ¿Cómo tendremos la autoridad en nuestras vidas? ¿No? Necesitamos volver a la obediencia, a la sujeción. ¿Saben aquí hay un problema muy fuerte? Es que desde el momento en que la gente comenzó a escuchar la palabra gracia, creyó que gracia era un permiso para pecar y comenzamos a columpiarnos en la gracia y nos olvidamos del temor de Dios. Y nos olvidamos que la palabra nos habla que el Espíritu Santo no es solamente Espíritu de conocimiento y de sabiduría, sino también Espíritu de poder y de temor de Dios. Y si nosotros no vivimos con ese temor santo de Dios, ¿cómo podremos vivir peleando las batallas y añas? ¿Cómo podremos vivir enfrentando al enemigo, enfrentando a lo que en el mundo está establecido, si no aprendemos a vivir en temor santo de Él? Si no aprendemos a vivir sujetos a sus escrituras, si cuando vamos a pecar no nos da temor de fallar, ah, porque el Señor me perdona y lo hago, ¿cómo así? La gracia no es un permiso para pecar, la gracia es una oportunidad más para levantarnos cuando después de haber luchado guardamos. Pero nuestra obediencia, a pesar de nuestros dolores, es lo que nos trae a la vida de la autoridad. Pero el Evangelio en el Reino de los Cielos, ¿hay acuerdo? ¿Pero ante el Feo en tu presencia? Pero el Reino de los Cielos no es solamente autoridad, es poder. El Reino de los Cielos es poder. Entonces la autoridad nos viene por los frutos, pero Hechos capítulo 1 versículo 8, si no puedes ayudar, no cito. ¿Qué cito? Hechos capítulo 1 versículo 8. Pero recibiréis ¿Recibiréis? Dilo fuerte, como que lo agarras, ¿Recibiréis? Poder. Cuando haya venido sobre vosotros, ¿Quién? El Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Cuándo viene el poder? Cuando viene sobre ti el Espíritu Santo. La autoridad en tu vida viene por tu obediencia de las Escrituras porque ames la revelación. Porque toda la Escritura te habla de Cristo y la autoridad está en su nombre. Cuando amas la revelación y amas el lujo y amas el rima, ahí viene la autoridad. Pero el poder viene cuando aprendes a tener comunión con el Espíritu de Dios. Porque cuando aprendes a caminar con Él, su perfume se impregna en ti. ¿No les ha pasado que a veces te acercas a una persona que tiene un perfume un poco fuerte y cuando la abrazas y cómo estás, ese perfume se queda pegado en ti? Sí, no, sí. Ahora, cuando tú te acercas al Espíritu de Dios, cuando tú te apegas al Espíritu Santo y pasas tiempos las nuevas con Él y comienzas a caminar con Él, el perfume del Espíritu Santo se impregna en ti. Y el perfume del Espíritu Santo se llama unción. La unción de Dios viene porque tú lo ames, viene porque tú lo busques. Nosotros deberíamos anhelar, como anhelamos la palabra, la presencia también. Debemos anhelar en nuestras vidas la presencia del Espíritu Santo. ¿Cuándo fue la última vez que abandecimos buscándolo? ¿Cuándo fue la última vez que estuvimos dispuestos a desechar ocho horas de sueño para darle una vigilia al Señor? ¿Cuándo fue la última vez que lo buscamos de corazón sincero? Que tratamos de caminar con Él. porque si no caminamos con su Espíritu vamos a caminar solamente en teorías y reino sin poder es religión. Reino sin poder es religión. Pero cuando el poder del Espíritu Santo viene sobre ti, todo lo que tú hables, las señales, los milagros, los prodigios lo van a confirmar. Tú te vas a parar en cualquier lugar y vas a comenzar a hablar de Jesús y se puede parar el ateo más famoso del mundo y querer debatirte pero en ese momento habrán señales y tendrán que creer. ¿O no se acuerdan de Moisés cuando se presentó donde Faraón? Se presentó y le decía deja ir a mi pueblo. Fue con la palabra que el Señor le dio. Deja ir a mi pueblo. Y Faraón no hacía caso. Y comenzarán las plagas. Y hubo un punto en que eran tan fuertes las plagas en Egipto que los magos de Faraón no tuvieran otra opción que decir esto no es sino el dedo de Dios. Y saben que la palabra habla del dedo de Dios sobre el Espíritu Santo. Este mismo pasaje en Lucas dice si yo por el dedo de Dios he hecho fuera demonios es porque el reino de los cielos ya está en el dedo de Dios. El Espíritu Santo es quien hace que lo que hablamos sea una realidad. En una ocasión no sé si habrán escuchado de esta mujer Katherine Pullman hace muchos años era una mujer muy rugida por Dios. Un ministerio impresionante. Cuando ella muere un pastor va donde su secretaria y le dice señorita yo quisiera que en una sola palabra me diga qué fue lo que impactó su vida de esta mujer. Y esta secretaria dijo yo conozco Katherine Pullman desde que empezó su ministerio hasta que morió. Y lo que me impactó y marcó mi vida dijo ella es que ella hacía a Jesús una realidad para nosotros. Es Jesús una realidad en nuestras vidas. La hacemos de Cristo una realidad para los demás. O si en el centro te oye en una ocasión cuando yo comencé a buscar al Espíritu de Dios yo estaba llegado a la iglesia y en verdad estaba recién aprendiendo a leer la Biblia estaba comenzando por Juan después me fui a Hechos estaba apenas aprendiendo a leer la palabra recién convertido pero me desvelaba buscando al Señor y yo no sabía que el Espíritu Santo ya había comenzado a caminar conmigo y un día estaba sentado en unos grados que había afuera de loca en el que trabajaba y vienen dos ladrones un ladrón se pasa del agua y se para en la esquina para hacer campana para pisar y el otro viene y se sienta nada mío y me pone una navaja aquí y yo dije señor amén un ángel ninja estaba nervioso pero de repente yo no sé como les digo yo estaba comenzando y no sabía muchas palabras y es más de los nervios de la navaja se me ofrecen los versículos que me sabía se enamoraron y yo recuerdo que a lo que me puso una navaja y le abrace y a lo que le abrazo le pego y siento y a lo que le abrazo le digo no tengo vacina pero te voy a dar lo que tengo me acuerdo pero te voy a dar lo que tengo y le dije Jesús te amo y ese hombre de repente se dio un plin que se le cayó una navaja y comenzó a llorar y lloraba y lloraba y lloraba no le dio un significado de lógico no le dio una escatología no le dio un reno solo le dije Jesús te ama de los nervios no tenía más palabras que yo decía pero ese hombre comenzó a llorar ¿saben por qué? porque ese Jesús te ama se hizo una realidad en su corazón a causa de la presencia del Espíritu Santo ¿saben qué fue lo doloroso para mí? que ese muchacho de unos 22 años me dijo yo soy hijo de pastor y nunca he sentido esto ¿cómo puede haber una iglesia muerta? cuando nos enfocamos en las teorías en las doctrinas nos olvidamos de su presencia y nos olvidamos el cliente de ser una realidad ven 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 la canción del Espíritu Santo está servida con servida te mando Gracias.